Donde esta el amor, mira un culebrón Donde la emoción, en el rock and roll Ya no hay corazón, yo te vendo dos No puedo más Fama de cristal Usa y tirar Prisas por llegar A ningún lugar Todo es virtual Pero no está mal No puedo más No puedo más ¿Qué vale el mundo que me quiero bajar? ¡Uy perfecto! Vido justo! ¡Bien gracias! ¡Uy perfecto! ¡Ch MāX7! ¡China de cristal! Solo es solución No puedo más Guerra se irá Pero por la paz Miseria en Sudán Mejor no pisar El Alusa y el Islam Yo sé que os harán No puedo más No puedo más ¿Qué, para el mundo, que te quiero, bajar? Ich... 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 Si... Yo soy lo que stupidor алmita Ich... 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 Chuh... Chuh... Si tú aún sueñas que un día nuestro mundo sea mejor No es tarde para reaccionar, pruébete, vamos Yo amo el mundo que funciona fatal Si alguien te ayuda lo vuelvo a reiniciar Yo amo el mundo que funciona fatal Si alguien te ayuda lo vuelvo a reiniciar Yo amo el mundo que funciona fatal Vichas, vichy, chichas, vichy, chichas